¿Qué tal, amigos y amigas? Ya sabéis cómo son las redes sociales, que sale una noticia de que salen a tomar algo Carol Middleton, la mamá de Kate, de Katherine y William, su yerno, y bueno, en fin, todo se tergiversa, ¿no? Que si habrían tenido algo, que si se han pasado de copa, como podéis imaginar. Bueno, es surrealista, no es decir que sea imposible, pero es surrealista, ¿no? Bueno, en fin, vamos a ver qué es lo que ha sucedido entre ellos, y es que habrían salido a un papa a tomar copitas, y bueno, se llevan muy bien, es como para él, su segunda madre, y vamos a ver qué es lo que ha sucedido, porque las redes sociales se están volviendo literalmente locas con este tema, mi gente, comenzamos. Bueno, imaginaros que sois famosos, ¿no? Independientemente de realeza, ¿o no? Que sois famosos y que os vais a tomar algo con vuestra suegra sin ningún tipo de mala intención, ¿no? Lo típico de, oye, os pilla que estabais haciendo algo en el sentido de que habéis ido a algún sitio los dos juntos, y bueno, pues nos vamos a tomar algo, almorzamos juntos, hablamos y tal, porque en ese momento, pues ya fuera porque Kate no podría estar o lo que fuera, Kate no está en este triángulo, y se encuentran Carol Middleton, la suegra, y en este caso William. ¿Qué problema hay, no? Yo no le veo ninguno, ¿no? Yo creo que a todos nos ha pasado de estar solo con nuestro suegro, con nuestra suegra, en algún momento, ya sea comiendo, tomando algo, o hablando simplemente con el que nos hemos encontrado, o acompañarle a algún sitio y facilitarle, ¿no? Oye, yo te llevo, ¿no? O sea, y de camino, pues tomamos algo. Pero bueno, en fin, ya sabéis cómo son las especulaciones en línea, ¿no? Que le dicen especulaciones en línea, y vamos a ver exactamente qué habría pasado, y es que según The Mirror, Carol Middleton se ha convertido en la segunda madre del príncipe William, mientras los dos comparten un acogedor almuerzo en un pub. ¿Vale? Esto es lo que ha llamado la atención, porque al final un pub es un poco como un bar de copa, no es el típico sitio donde realmente vaya uno a almorzar, puedes picar algo y tal, pero no es el sitio más idóneo, quizás, ¿no? Bueno, el príncipe de Gales fue visto almorzando en un pub con su suegra Carol Middleton en Norfolk, y fuentes cercanas han revelado que se ha convertido en una segunda madre para William. Hay que recordar, pues bueno, desde que no está Lady Di, pues quizás que eso de llevarse también con ella le hace no sustituir, nunca va a sustituir nadie a tu madre, evidentemente, pero sí cubrir un poco esas carencias, ¿no? Que pueda tener de contarle tus cosas dentro de un orden, porque es tu suegra, no es tu madre, de contarle tus cosas también, ¿no? De sentirte escuchado, de que te aconseje como persona con más experiencia, mayor, vista desde otro punto de vista. Bueno, según Demirror, el príncipe William almorzó recientemente en un pub con Carol Middleton, quien se ha convertido en una especie de segunda madre del heredero al trono, dijo una fuente, los Galesi han estado pasando unas tranquilas vacaciones de Pascua, traje el anuncio de Kate, de que sufre de cáncer, que se descubrió en la prueba realizada tras una cirugía abdominal en enero, no se unieron a otros miembros de la realeza para el servicio del domingo de Pascua y la reunión tradicional en Windsor. En cambio, William y Kate han estado con sus hijos en su retiro campestre de Hamner Hall, en Norfolk, y los informes cuentan cómo el príncipe de Gales apareció en un pub el fin de semana con la madre de Kate, Carol, quien también se quedó con la familia. La forma del cáncer no ha sido revelada, pero Kate comenzó un tratamiento de quimioterapia preventiva que, bueno, se le llama mejor adyuvante a fines de febrero y se dice que tiene una mentalidad positiva que, bueno, es lo más importante casi casi para cualquier tipo de cáncer, de dolencia y tal, el hecho de tomárselo con perspectiva, tomárselo con un poquito de positividad, porque si no te hunden, ¿no?, para su recuperación y está de buen humor describiéndose a sí misma como bien y fortaleciéndose cada día. Bueno, la presencia de Carol, y vamos un poco aquí con el tema del pub, ¿no?, ha sido importante para su hija y también para William y los conocedores. Dicen que ahora es como una segunda madre informó de Sun, bueno, que es el medio este un poco más sensacionalista de The Mirror, al aportar una verdadera sensación de normalidad en medio del caos. Bueno, William fue visto recientemente en un pub en el norte de Norfolk, según el Daily Mail, con un cliente que dijo todo fue muy discreto, sin grandes fanfarrías, simplemente entró y atravesó el pub, parecía estar con Carol Middleton, en ningún momento se está hablando de fiestas, de baile, que tampoco pasaría nada si se pega en un baile, hombre, otra cosa es que se pongan a perrear reggaetón, ¿no?, ya diría, ostras, William, Carol, ¿no?, poquito, ¿no?, de por favor. Pero bueno, se cree que Carol y Michael Middleton han estado ayudando a cuidar a sus nietos George, Charlotte y Luis, después del diagnóstico de Kate, y la experta real Jane Yvonne dijo que si bien Carol es una torre de fortaleza, también habrá quedado devastada por la noticia de que Kate tiene cáncer. Es verdad que las madres, o los padres, ¿no?, cuando hay una mala noticia sobre sus hijos, se vienen un poco abajo emocionalmente, como es lógico, pero de cara a los hijos es como, wow, te insuflan fuerza, ¿no?, porque es que no les queda más remedio que darte ánimo, fuerza, o sea, te dan la sensación de que están fuertes, aunque por dentro llegan a casa y se desmoronan, ¿no?, pero es verdad que han sido un gran apoyo, que de hecho hay que recordar que, sobre todo la hermana y la madre, Pipa, en este caso, y Carol, se han preocupado muchísimo, ya no solo por ver todos los días a Kate, sino por quedarse con George, Charlotte y Luis, con sus hijos, es decir, con los sobrinos respectivamente de Pipa Middleton, y que también tienen sus tres hijos, y bueno, imaginaos aquello, ¿no?, los seis primos peleándose, jugando y demás, y creo que al final, no, pues bueno, no ha sucedido nada, lo que pasa es que ya sabéis que tienen que vender como si hubiera sucedido algo, ¿no? Ella le dijo a The Mirror, también deberíamos pensar en otra madre en esto, Carol Middleton, puede que Katherine tenga 42 años, pero todavía es la hija pequeña de Carol, y verla pasar por esto y recibir, pues sí, o sea, hay que dejar claro que, aunque sean un hijo ya, o una hija de 42 años en este caso, para los padres, nuestros hijos siempre van a ser niños, niños, para nuestros niños, ¿vale?, aunque sean, primero porque nosotros nos hacemos más mayores, y segundo porque siempre los vamos a ver como nuestros niños, eso es así, ¿no? Bueno, como decía, y verla pasar por esto y recibir, y resistir la presión del acoso, para explicar, debe haber, ha sido desesperadamente perturbadora, sin duda, ha sido una torre de fortaleza, y una presencia reconfortante para los niños, pero ella también necesitará consuelo, evidentemente, pues estará intentando, me imagino, ¿no?, quiero pensar que tanto William como la madre, pues estarán intentando, y toda la familia, insuflarle el máximo, bueno, ánimo posible, claro, aquí también juega otro papel importante, la familia un poco más externa, como Harry y Meghan Markle, que, bueno, en teoría es familia directa, y bueno, no se está aportando, no se está aportando, ¿no? Yo creo que con un comunicado en X, bueno, deseándole que se recupere, pues eso no es cariño, yo creo que ahí está mal Harry y Meghan Markle, creo que deberían de acercarse, ir a verla, y bueno, si hay reconciliación, sí, si no, no, pero bueno, por lo menos es políticamente correcto en un momento tan drástico, tan duro, ¿no? Bueno, con respecto a esto, no le doy mayor importancia a lo que se ha dicho en las redes sociales, no creo que haya nada entre Karol y William, pero bueno, si lo hubiera, evidentemente, pues intentaré aportaros pruebas, ¿no?, que es como me gusta que veamos las cosas, ¿no? Bueno, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, por vuestros comentarios, un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias!